El descole principal del barrio La Fortuna se encuentra en total deterioro, lo cual está afectando a toda la comunidad. Afectación a la comunidad del barrio La Fortuna en el municipio de La Dorada, Caldas. Uno de los desgoles principales de este sector se encuentran en total deterioro, provocando que las aguas residuales se represen en este punto y causen socavación. Se hace el llamado a las entidades competentes a dar una pronta solución. Pero hay una problemática actual en la parte norte, donde se partió el tubo de descole metros atrás. Eso que se partió se corrió, entonces quedó saliendo el agua más atrás. Aparte de eso, como pueden ver ahorita, o estarán viendo, eso nos puede hacer socavación porque le estamos pidiendo que nos saquen más el tubo hacia el río, no que nos lo dejen allí donde está, porque está haciendo adentro, entonces está socavando y va a socavar la cancha. Pues solicitud la hicimos por escrito en Pocaldas para el mes de mayo. En esa solicitud se hicieron tres quejas, por decir algo, tres puntos de intervenir, de los cuales nos intervinieron uno con la reja, en la calle 39 con carrera segunda E, en el parque. Se hizo la queja, la alcantarillada detrás del CDI, y vino Corpocaldas, perdón, estuvieron allí también, nos acompañaron. Pero hasta el día de hoy no han venido en un trabajo ya físico para resolver ese problema o de respuestas a nosotros, al tema, y seguimos preocupados. Y el tercer punto es acá donde estamos, que aparte de eso hay una gente muy vulnerable que está viviendo aquí a orillas del río. En la parte de atrás se ven muy afectados porque los niños, es un área de incidencia para el peligro de sus vidas. Gracias por ver el video.